buenas tardes el día de hoy nos encontramos en el municipio de san nicolás en la colonia infonavit los ángeles tenemos esta casa en venta para los que conocen la zona de nuevo león estamos a unos metros de la avenida casablanca con acceso rápido por la avenida romulo garza y la avenida mil alemán contamos con un espacio amplio para un coche pequeño esta casa fue completamente remodelada aquí les voy a dejar una foto de cómo recibieron los propietarios la casa y bueno en esta casa se le cambió todo el piso cerámico de 60 por 60 en un tono marmoleado esta casa es de 78 metros cuadrados y cuenta con dos baños el primer baño su lavamanos su sanitario en una sola pieza y su ducha esta casa recibió una ampliación de este lado fue donde realizaron la ampliación aquí decidieron colocar este espacio para que fácilmente pudiera caber un comedor para cuatro personas y de este lado colocaron esta cocina el melamine con su cubierta de fórmica cocina completamente nueva y decidieron dejar el espacio para que los propietarios pongan su estufa de este lado dejaron el espacio para el refrigerador y aquí contamos con un acceso al patio por aquí podemos dirigirnos al patio esta casa es únicamente dos habitaciones en la recámara secundaria donde tenemos el acceso al patio también se cambiaron las ventanas se colocó el piso nuevo y en toda la propiedad se colocaron lámparas led de 30 centímetros tenemos espacio para el closet y de este lado salimos al patio cuenta con su tallador la preparación para el boiler y la preparación para el lavador el patio no es muy grande pero si tiene suficiente espacio para colocar una mesa un asador etcétera y bueno ahora nos dirigimos a la segunda habitación a la recámara principal donde también se colocó una ventana nueva el piso su área para el closet pero en esta habitación decidieron hacer un baño más amplio esto pensando en una persona adulta o con algún tipo de discapacidad y que necesite la ayuda de otra persona para poder asearse por eso decidieron hacer este baño más grande si tú deseas información sobre esta casa o agendar una visita el precio de esta casa es de 1.650.000 está ubicada en la colonia Infonavit Los Ángeles si tienes crédito Infonavit es importante que me mandes la precalificación de tu cuenta Infonavit para poder agendar una visita entonces necesitan hacer la cuenta Infonavit revisar su precalificación y como te comento si tú deseas más información sobre esta casa mándame un mensaje, mándame un whatsapp para agendar tu visita hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!